¡Gol! 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 No dejemos que la corrupción nos siga goleando. Unidos y jugando con garra, iremos al Mundial y acabaremos con el saqueo de los recursos del pueblo. Cárcel para los corruptos y que devuelvan lo robado. Acude al Parque Porras el jueves 5, a las 4 de la tarde, a la Gran Marcha del Pueblo Honesto y Trabajador. Constituyente originaria contra la corrupción. Invitan. Zuntrax y Frenadeso.